Sí, pues lo que he dicho que mi estrategia es proteger a mi hijo. No tengo otra, yo no soy abogado, soy madre y por eso, pues no sé, tienen que a lo mejor cambiar ciertas leyes o cosas o aplicarlas simplemente para ayudarnos a las personas que tenemos esos problemas y somos víctimas y que no pasemos a ser algo que no es. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la situación ahora? ¿Dónde están tus hijos? Pues están allí en esta isla donde vivíamos y pues están solos en el campo aislados con su padre. ¿Cuándo fue la última vez que los viste, Juana? Sí, el 5 de enero. ¿Tú qué contacto tienes con ellos actualmente? Pues muy poquito, porque mi hijo mayor tiene que pedir permiso para hablar conmigo y nunca es el momento adecuado, nunca. ¿Y cómo ha recibido esa petición de fiscalía de los cinco años de prisión? Perdona, ¿cómo has recibido esa petición de fiscalía de cinco años de prisión? Pues la veo muy fuerte y veo que faltan secuencias de la realidad. Si solo coges una, si yo te pego un puñetazo y tú me das en el brazo, pues faltan secuencias de la realidad de lo que me ha ocurrido. Y yo soy víctima y lo voy a pelear y luchar hasta que se haga justicia. ¿Cómo afrontas Juana, que también tu es marido? ¿Para lo mismo, fiscalía? Pues lo afronto con paciencia, con dolor a veces, pero yo sé que esto tiene que salir. No hay otra. Tiene que salir. Si evolucionamos y nos creemos que evolucionamos y es lo que queremos, esto tiene que salir. ¿Tú eres un miedo de que sea así, que tengas por ejemplo? Pues miedo a mí, a mi persona, después de vivir con un maltratador, pues la verdad que no tengo miedo de los horarios de la cárcel, ni de nada de eso. A mí el miedo es que mis hijos no puedan criarse con su madre. ¿Qué mensaje darías a la sociedad que les esté escuchando? Sí, que se involucren, que cuando ven maltrato que eso se ve, te lo cuentan siempre ahí, que no pasen por encima eso. Es algo muy importante y los pequeños son el futuro del mañana y tenemos que ayudarlos y protegerlos. ¿Cómo va el caso de la custodia cuando se abra a la salud en la Italia? Sí, pues ahí vamos. Ahora va a ser una parte muy importante la pericia psicológica de los niños. Y yo confío en que había alguien que me lo decía de una manera fuerte, me decía, era un taco, pero decía, hay malos, muy malos, pero todos malos. Gente que no es profesional, que no hace bien su trabajo o que no, no es así. Sí, y yo confío en que van a verlo bien y que esto no va a ocurrir. Mis hijos van a volver muy pronto, yo no voy a ir a la cárcel y es lo que yo creo que va a ocurrir. Bueno, ha venido Juan. Vale. ¿Cómo va? No sé si he contestado. Sí, sí, sí. Bueno, solamente una última pregunta. ¿Cómo estás tú viviendo toda esta situación? Porque tiene que ser muy difícil para ti después de tantos meses de lucha y que ahora recibas esa petición de Fiscalía. Pues yo lo estoy viviendo, pues claro que tengo dolor y muchos momentos de dolor, pero saco fuerzas con gente buena, incluso con vosotros que estáis aquí, que os interese mi caso, que es el de muchas mujeres. Te hemos visto muy emocionada contando tu caso y aquí en Madrid. Sí, y yo no creo que vaya a suceder, creo que va a salir todo bien porque se supone que hay que confiar en la justicia y aunque se ha entramado el camino y haya habido errores y no se comprendan cosas en su momento, pero esto, por eso decidí hacerlo público, porque es una realidad, es algo muy fuerte que está ocurriendo en mi vida y en la de muchas personas y esto no puede quedar así. Para seguir evolucionando, este es un eslabón primordial que debemos superar.